Sea justamente en la víspera de la Navidad, este momento propicio para compartir con todas y con todos. En la vida vamos construyendo amigas, amigos, y con los medios de comunicación nosotros les tenemos un aprecio especial. Reconocemos su labor, saben ustedes que en el Congreso del Estado la libertad de expresión siempre estará garantizada porque sabemos el trabajo que ustedes desarrollan, no solamente en comunicar lo que se hace en el Congreso del Estado, sino también todo lo que acontece en el interior de nuestro Estado permite que la ciudadanía esté formalmente informada y que además a partir de que la ciudadanía esté informada, nuestra ciudadanía cada día es más exigente y eso es lo que justamente queremos, queremos una ciudadanía exigente, demandante de sus gobernantes para efectos de entregarle a los diputados. Por eso quiero reconocer ese esfuerzo que ustedes hacen, en el trabajo, su labor que día con día desarrolla, en la radio, en la prensa escrita, en las diferentes redes sociales. El reconocimiento a todas y a todos. Aprovecho este espacio para desearles una feliz Navidad, que en cada uno de sus hogares prevalezca la unidad, la armonía familiar, pero fundamentalmente que en cada uno de los hogares, en cada uno de quienes forman parte de sus familias, haya siempre salud, armonía y mucha unidad. Desearles lo mejor para el 2024, que cada uno de los proyectos que ustedes plantean con su vida profesional, personal, familiar, se logre, que los dueños, que los anhelos se cumplan y queremos que en el 2024, a todas y a todos, nos vaya bien, pero fundamentalmente que Oaxaca transita hacia el desarrollo y la transformación, que es lo que justamente es llamado, que nos ha hecho nuestro gobernador, el ingeniero Salomón Caracruz, y el llamado también que nos hace nuestro presidente de la agro pública, el licenciado Dr. Manuel López Obrador. Enhorabuena nuevamente, muchas felicidades a todas y a todos, disfruten de este rico desayuno que se ha preparado para compartirlo con ustedes, y agradezco mucho también la compañía de mis compañeras diputadas, la diputada Ayer Reyes Otto, de la diputada Leti Collado, de la diputada Melina Hernández Sosa. Muchas gracias por acompañarnos, por compartir este momento con las y los compañeros de los medios de comunicación. Felicidades y pues vamos a compartir este momento con ustedes, de verdad que estamos muy contentos que hayan aceptado esta invitación. Muchas gracias, muy buenos días y buen provecho a todas y a todos. Gracias, muy buenos días.